Lo toma la hermana República de Venezuela, pero es una persona que creía en las libertades, y él creía férreamente en el cumplimiento de la ley. Miren lo que dice eso. Considerad que la corrupción de los pueblos nace de la indulgencia de sus tribunales y de la impunidad de los delitos. Mirad que sin fuerza no hay virtud, y sin virtud la República perece. ¿Qué es cierto? Yo la tengo en un cuadro, amigo, porque no puede ser más verdad lo que está diciendo. Obviamente, sí. ¿Tú sabes lo que hacía Simón Bolívar con los funcionarios corruptos? Los fusilaba. Y fusiló a varios en Ecuador, en Lima y en Colón. Ese ejemplo que tú me estás dando, y aquí te tengo la continuidad de la otra pregunta que tenía anteriormente, dice, ahora, y también, ¿cómo se pueden procesar o expulsar o cerrar el Congreso debido a los 109 diputados o otros senadores que votaron en corrupción y tratando de validar un proceso espurio? ¿Cómo se puede hacer eso? Eso se tiene que hacer ante el Tribunal Constitucional. ¿Quién no puede pedir eso? ¿No tiene que pedir presión? No, la ciudadanía. Por el artículo 7, inciso final. 7, inciso final. 7, inciso final. La ciudadanía no puede venir. Yo aquí tenía la siguiente pregunta. De hecho, mire, tanto es así. Dale un segundo, Rodrigo. Y si vamos con la continuidad de lo anterior, ¿cómo podemos contribuir los ciudadanos a que este proceso de limpieza se pueda llevar a cabo de una forma eficaz en Chile? Mira, disculpa. Tanto es así que incluso la ciudadanía no solamente puede ir a solicitar al Tribunal Constitucional la aplicación del artículo 60, número 5, sino que también la ciudadanía podría demandar al Estado. ¿Por qué? El presidente de la República, al firmar el decreto promulgatorio de una ley abiertamente inconstitucional, le generó un daño a la ciudadanía. Le vulneró derecho al permitir que avanzara este proceso espurio. Artículo 38 de la actual Constitución. 38, inciso segundo. Cualquier persona. Mira, que es que... Está lesionada en sus derechos por la administración del Estado, de sus órganos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio a la responsabilidad que pudiera afectar al funcionario que ha causado el daño. Está clarito. Ah, y se me ha olvidado decirle, esa norma que yo le leí del artículo 60, inciso quinto, de la actual Constitución, que dice que cesará en su cargo el diputado senador que de palabra o de obra intentara cambiar la institucionalidad del país por medio de diferentes lo estableció en la Constitución de la ley, no está en este texto. Se lo digo al tiro. Le sacaron ese pedazo. Artículo 69. No existe. Y se lo sacaron a drede, ¿ah? A drede. Oye, yo, Rodrigo, yo tenía acá la siguiente pregunta. ¿Qué deberíamos hacer los ciudadanos? Ah, perdón. ¿Deberíamos tener los ciudadanos un artículo en la Constitución para que cuando un presidente comete un daño irreversible a la sociedad, se pueda pedir el cese en su cargo? Sí, pues deberíamos, claramente. Y no solamente el presidente. De diputados, senadores, ministros, subsecretarios y el poder de quién es. ¿Dónde está la soberanía? En la nación. Bueno, por lo menos en esta. En esta otra habla del pueblo, pero de tal la nación, el constituyente originario somos nosotros, no son los políticos. La cáfila política son nuestros representantes, pero los representantes se dan a sus representados. La razón de ser del representante es tener a alguien a quien representar. Esa es la razón de ser. Cuando ellos salen de eso, se empiezan a representar a sí mismos. Y cuando se representan a sí mismos, automáticamente atentan contra el poder que los elige. Rodrigo, te tengo una pregunta que es súper al hueso. ¿Cómo? Y después de esta, les pido disculpas, pero me tengo que ir porque tengo que llegar a un espíritu amplio. Pero, ojo, pero quedo comprometido con ustedes. Eso sí, palabra en ley. Palabra en ley, Mauricio. Excelente. No, Mauricio sabe por qué yo, palabra en ley. Oye, ¿cómo recuperamos la credibilidad en los políticos? ¿Ah? ¿Cómo recuperamos la credibilidad en la cárcel o creando periodos de cuatro años en los cargos como lo hacen en Nueva Zelandia, que tienen periodo y se acabó? Esto funciona.